La gota quiso ser río. El río quiso ser mar, el mar quiso ser nube, y la nube quiso ser lluvia. Entonces, la nube se abandonó a los brazos del cielo y se contempló a sí misma. Y era gota, y era lluvia, y era río, y era mar. No tuvo que buscar más allá de sí para hallarlo. Porque todo lo fue, todo lo era, todo lo es y será, desde siempre, desde dentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!